A falta de una cita para que finiquite el autonómico de Rallymix, Javier Ramilo asesta un nuevo golpe al certamen tras su victoria en el Rallymix de Barbadas. Una prueba que conseguía aunar a medio centenar de participantes, sobre los que dominaba el piloto de Jack Arrazin, que cada vez está más cerca de renovar el título de campeón. Su compañero de equipo y el rival por la corona, el asturiano Abel Jurado, terminaba en segunda plaza a más de 10 segundos del líder. Mientras que Javi Martínez Carracedo era el encargado de completar los puestos de honor con un meritorio puesto de bronce. El top 5 de la clase A lo completaban Alexis Viete y Adrián Amean. En turismos, la nueva victoria de los hermanos Iglesias dejaba sentenciado el certamen en esta categoría. Un equipo de SWAT Destino Racing que además hacía doblete en el podio, ya que el puesto de plaza lo firmaba el más joven de esta saga de pilotos y copilotos, Tini y Iglesias. Al último peldaño del cajón de vehículos carrozados se subía el piloto local Arturo Cota. Juan José Pintos y Fran Avalo eran cuarto y quinto respectivamente. Tras la disputa del Rally Mix de Barbadas, el campeonato gallego da sus últimos coletazos esta temporada. El gran asalto final se librará los próximos 27 y 28 de noviembre en Portas.